Pero no solito, Gauchito, lo vamos a hacer con nuestros amigos, los salvajes musicales. La danza en nuestra tierra, vos Gaucho Berreta, te quedas afuera, Gaucho Berreta, Gaucho Berreta. ¡Alto! ¡Alto! ¿La qué? ¡Alto! No, si saben Cunjú, no es pareja la pelea, como amigos se llevan las mujeres, estamos todos contentos, la pulpería de ustedes, y no sé qué dirán mis hermanitos. Sí, si quieren cantar, me cante, ¿eh? ¿Qué decir si todo lo dijo usted? Sí, 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 sí. ¡Apárate! Los Kuriaki. No te hagas el macho, que mis palabras te matan. Ya pues, hazte a un lado, que borro un guapo tierra. ¿Cómo va el derramar y me tocó la tu hermana? Ya lo sabes, ahora me imploras, después que arrasme la verdad, me cante implora. Te digo y todo repito, conmigo no te metas, mi click está creciendo alrededor del planeta. ¡Aparajame la bañera! ¡Aparajame la bañera, nena! ¡Aparajame la bañera! ¡Nמע! Tris, tris